Oye, te estás buscando La culpa siempre la pago yo La culpa mía la pago yo La culpa yo no la pago yo Caramba siempre la pago yo Me acusan de vanidoso De alocado y de muchacho Me acusan de vanidoso De alocado y de muchacho De simple, de caprichoso De charlatan y borracho La culpa siempre la pago yo La culpa mía la pago yo La culpa yo no la pago yo Caramba siempre la pago yo Dicen que soy un canalla Se la han cogido conmigo Dicen que soy un canalla Se la han cogido conmigo Porque quiero a una muchacha Que es la mujer de mi amigo La culpa siempre la pago yo La culpa mía la pago yo La culpa yo no la pago yo Caramba siempre la pago yo Si se pierde una cartera Comentan que yo la tengo Si se pierde una cartera Comentan que yo la tengo Sin saber que esa cartera Me quiere tener por dueño a mí Me quiere tener por dueño a mí La culpa siempre la pago yo La culpa mía la pago yo La culpa de otro la pago yo Caramba siempre la pago yo La culpa yo no la pago yo La culpa yo no la pago yo La culpa siempre la pago yo La culpa mía la pago yo La culpa mía la pago yo La culpa de otro la pago yo Caramba siempre la pago yo Yo tengo un gallito fino Que ahora dicen que no es mío Yo tengo un gallito fino Que ahora dicen que no es mío Pero el pollo en el camino Me gritaba Tío, tío La culpa siempre la pago yo La culpa mía la pago yo La culpa de otro la pago yo Caramba siempre la pago yo Cuando se pierde un puerquito Todos quieren acusarme Cuando se pierde un puerquito Todos quieren acusarme Y aparecen mil testigos Que a mí me gritan Culpable La culpa siempre la pago yo La culpa mía la pago yo La culpa de otro la pago yo Caramba siempre la pago yo La culpa siempre la pago yo Ay, pero que mira que la culpa siempre la pago yo La culpa siempre la pago yo Yo le aseguro, señor juez, que se equivocó La culpa siempre la pago yo Ahora todo lo que sucede en el barrio La culpa siempre la pago yo Anda la gente comentando que la culpa La culpa siempre la pago yo No, 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 no No, que no fui yo La culpa siempre la pago 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 yo Yo no sé qué voy a hacer con toda esa gente La culpa siempre la pago yo Andan haciendo comentarios sobre mí La culpa siempre la pago yo Y ya, mamá, ya acuéstate a dormir La culpa siempre la pago yo Yo no sé lo que pasó La culpa siempre la pago yo Un momento, un momento ¿Qué pasó ahora, bubán? Oye, me están echando la culpa otra vez ¿La culpa la de la carnera? Sí Porque ya mismo le dijeron Te cogiste una cartera No, me encontré una cartera La devolví ¿Y el dinero que tenía adentro dónde está? ¿Qué dinero? La plata, viejo ¿Qué plata? Te encontraste una cartera y te quedaste con la plata Oye, yo no me he quedado con nada Es más, me voy, me voy Ahí es donde tú te pierdes Es ahí donde tú te pierdes, tonto Ahí es donde tú te pierdes Se coge una cartera pero no la devolvió Ahí es donde tú te pierdes Se andan buscando para enjuiciarte Ahí es donde tú te pierdes Es ahí, es ahí En la curvita Ahí es donde tú te pierdes Se andan buscando y no es para regalarte Ahí es donde tú te pierdes Se encuentra una cartera y la plata dónde está Ahí es donde tú te pierdes La culpa siempre la pago yo La culpa mía la pago yo La culpa yo no la pago yo Caramba, siempre la pago yo Siempre la pago yo Agüita, señor juez